¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas y saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV y a un diálogo que para nosotros hoy día es muy importante. Tenemos el gusto de poder conversar con el profesor Miguel Ángel Castillo Dirie. Él es el director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neo-Helénicos de nuestra facultad. Helenista, ese traductor del griego, que no es broma, ¿no? Traductor de novelistas importantes, además, ya lo vamos a conversar con él. Pero además es musicólogo, que es una faceta, y ahí hay una historia que también vamos a a conversar con el profesor Castillo. Y quien además está propuesto en este momento como Premio Nacional de Humanidades. Ha sido propuesto por sus pares, ha sido impulsado a esta distinción que se va a resolver en las próximas semanas. Así que, profesor, un gusto y muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de conversar. No, al contrario. Profesor, a ver, ¿cómo conciliar pasado y presente? ¿Cómo hacer el vínculo entre lo que usted enseña, entre lo que usted ve, y el mundo que hoy día vivimos? Que, paradójicamente, usted nos contaba hace un minutito, producto de la pandemia, pero también de la tecnología, tiene alumnos en Ciudad de México, hasta en Estados Unidos, que están participando de sus cursos de manera regular, inscritos, pagando alancel, etcétera. Algo inusitado hace no muchos años atrás. ¿Ese presente con ese pasado al que usted ocurre para enseñar? Bueno, la verdad es que, aunque parezca raro, ese pasado tiene mucho que ver con nuestro presente. La literatura griega, bueno, yo enseño griego, la lengua griega, la literatura griega, antigua en algunos años medieval y moderno también, y la literatura antigua griega nos entrega una cantidad de personajes, una cantidad de episodios, una cantidad de experiencias tan grandes que tienen perfecta actualidad. El otro día estábamos terminando la Ilíada, en el curso, la lectura de la Ilíada, y hablábamos de la tercera, de la última rasodia, de cómo Priamo va a buscar el cadáver de su hijo, y leíamos un poema de Cavafy, que se refiere a ese episodio, en que el padre, Priamo, va solo, absolutamente solo, a diferencia de cómo va en la Ilíada, y en la noche va con su coche solo a una sola cosa, a buscar el cadáver de su hijo, ¿para qué? Para enterrarlo. Y decíamos, este poema no puede ser más actual, porque hay mucha gente en el mundo, y también en China hasta el día de hoy, que buscan nada más que enterrar los restos de sus seres queridos. Así como es actualidad, hay muchos otros episodios, temas y personajes de la literatura antigua que tienen actualidad. El mismo tema de la odisea, de la búsqueda, la vuelta al hogar después de tantos años, la imposibilidad de volver y luchar contra tantas dificultades, tiene que ver sin duda ninguna con otra situación actual en el mundo, y que en Chile la sufrimos, que es el exilio. Y así, y además el consejo más importante de la cultura guerra, aquel que se le atribuye a Sócrates y que estaba también en Delford, conócete a ti mismo, es una enseñanza que siempre está presente, eso nos toca a todos y a cada uno. De manera que no hay ninguna dificultad para conectar el pasado, fue para ser un poco remoto, desde o menos 3.000 años atrás, hasta hoy día. Y los alumnos responden a eso. El interés del año pasado a este año hemos duplicado la matrícula. Parecía que podría ser lo contrario, ¿no? Por la dificultad de la matrícula. Y eso muestra que hay jóvenes con mucho interés por la cultura guerra. Ahí tenemos 36 alumnos en la clase de Diego, y 26 en la clase de literatura antigua. Y son personas todas que o trabajan o estudian, y antes venían a la universidad en la tarde, en el radio expertino, después de una jornada de trabajo con sacrificio, porque eso es tres veces a la semana, es un sacrificio por una jornada de trabajo. Bueno, ahora no vienen, sino vienen la imagen y vienen de otros lugares, pero de todas maneras, esa es una actividad que se une a toda su otra vida, a todos sus problemas de trabajo, de estudio, etc. De manera que realmente la cultura griega y los estudios clásicos nos siguen diciendo bastantes razones de hoy. Incluso si uno piensa en la estructura, pensando en el teatro, y uno piensa en la estructura de la tragedia clásica griega, por Dios que se parece a muchas cosas de las que vemos hoy día, en que el protagonista se encamina a su destino haciendo exactamente lo que no debe hacer, y no queriendo ir, pero yendo inexorablemente. Es como si uno lo piensa y hace un paralelo con la realidad de Latinoamérica, por ejemplo. Parece que estuvieran anunciándonos lo del día siguiente, nada más. Así mismo es. Oiga, profesor, ¿y cómo ha recibido esta nominación al Premio Nacional de Humanidades? ¿Qué le significa a esta altura de su carrera, que ya es muy, muy prolongada y muy, por supuesto, reconocida? Pero este es un premio muy particular si se llegara con... El hecho de nominarse ya es un reconocimiento muy importante. Mire, primero tengo que decirle que yo nunca me he postulado. No, los postulan otros, no es usted el que se postula, eso está clarito. Y a las pocas distinciones que he recibido también me han postulado otras personas, por ejemplo, a la medalla de Juan Hernández... Al premio Pablo Neruda, por supuesto. Claro, a la medalla de la Universidad de Atena, a la medalla de Berúa, algunas condecoraciones que me ha dado Grecia, deben haber sido profesores de la Universidad de Atena, la Universidad Salónica, los que lo pusieron, porque yo no he hecho gestión de alguna en absoluto. Así que esta iniciativa surgió de exalumnos míos, que son todos ahora profesores universitarios, distinguidos profesores universitarios. A ellos se les ocurrió, bueno, y no les puedo decir que no, pero sé que es importante, claro. Es una distinción importante, y las otras también han sido importantes, pero realmente para mí, mi vida ha sido aprender, que sigo aprendiendo, enseñar, que sigo enseñando, escribir, que sigo escribiendo, traducir, que sigo traduciendo, y tocar un instrumento maravilloso, tan abandona en Chile como es el órgano, y que, por gracia a la literatura, tengo uno en mi casa, un órgano de tubo, como los de la iglesia, solo que los de la iglesia están abandonados, hace mucho tiempo. Oiga, pero ¿dónde lo puede poner? Tiene que ser muy grande su casa, o muy alta, porque esos órganos de tubo son altísimos. Claro, se hizo una pieza especial para eso, que está en el tercer patio, de nuestra antigua casa, y eso tiene que ver con el trabajo literario, porque es la única traducción remunerada, que yo tuve en mi vida, y que fue la traducción de la Odisea de Kazantzaki. Le iba a preguntar, profesor, usted traduce o tradujo a Kazantzaki, ¿ha traducido aparte de eso, a otros textos de Kazantzaki? He traducido 12 tragedias de Kazantzaki, y la Odisea. La Odisea, claro, es un poema monstruo de 33.333 versos. Impresionante. Impresionante, y el pago, lo que recibí yo por eso, fue este pequeño órgano de tubo, que es pequeño, relativamente pequeño, pero lo suficiente para poder tocar más completo. Qué fantástico. Sus elementos, sus dos teclados, su teclado para los pies, y ocho registros que permiten tocar modestamente, claro, pero toda la obra de raja. Así que eso es lo que he hecho. No es poco, por favor. Oiga, profesor, es una duda más, más inquietud más personal, pero, ¿cómo se traduce poesía? Porque una cosa es traducir un texto literario, nunca es fácil traducir nada, y sostener la tensión del relato, etcétera, pero el verso, ¿cómo hace? De idiomas tan diferentes en su estructura, como el griego y el castellano. ¿Cómo se logra sostener en esa traducción, el ritmo, la musicalidad del verso? Mire, la verdad es que, para traducir poesía, habría que ser poeta, es decir, tener el sentido de la poesía, y para eso, si uno no es poeta, tiene que haber leído muchísimas poesías, como yo leí, y tuve un maestro maravilloso en el Instituto Pedagógico, e incluso en el colegio tuve un maestro maravilloso, quien enseñaron a amar la poesía. Entonces, yo he escrito algo, pero solamente en recuerdo de grandes figuras, no he escrito nada personal, y la poesía se puede traducir, por supuesto, que exactamente en el mismo ritmo original, a veces difícil. Sonetos sí, yo he traducido bastante sonetos en el ritmo original, en decasílabos, claro, sin las rimas, las rimas es una cosa que aprieta demasiado, que estrecha demasiado, pero el sentido poético está en gran parte en cierto ritmo, por lo menos. En el caso de la bisea, que son 33.383 versos, que es un satán en grande, ¡qué guárbaro! la traduce en versos porque está escrito en versos y es poesía, y si hubiera traducido en prosa habría asegurado por completo. Ahora, ¿cómo hacerlo cuando el verso de 17 sílabas que creo que Sanzaki se hace se hacen pocas las sílabas en castellano con respecto a muchas palabras griegas que son compuestas y que se ha quitado las sílabas con varias palabras en castellano? Entonces, yo lo que hice fue hacer en cada verso, en cada línea de los versos, varios versos en castellano. Entonces, se puede leer como poesía un verso en decasílabos, un verso en decasílabos, un verso en decasílabos, en una línea y se puede leer y es un texto que creo que en castellano es muy hermoso. El año pasado hicimos un curso sobre la misera Sanzaki y me parece que los alumnos quedaron maravillados con la poesía de esta obra. Así que, yo siempre he traducido en poesía, he traducido también en prosa, varias novelas, pero esencialmente traducido en poesía. Cada fe completo, seferí completo, gran parte de Liki, gran parte de Richo y muchísimos otros poemas que están agrupados en un libro que se llama Mil años de la poesía de la poesía de tierra. En fin, un universo de actividad, pero como musicólogo tiene más de 57 textos o libros entregados. Pero hay uno al que le quería preguntar en particular y que yo sé que para usted, profesor, es muy importante y que es el libro que usted escribió sobre Jorge Peña Hens. Como todos sabemos, creador de orquestas juveniles radicado en La Serena y fusilado por la dictadura en 1974 y hasta donde yo entiendo usted fue amigo de Jorge Peña y ese libro tiene una suerte de homenaje a él y a quienes fueron víctimas de la dictadura. Claro, no fue amigo, no lo conocí, salvo, lo vi de lejos desde la galería del teatro municipal en la vez que vino la primera vez que vino la orquesta infantil y tocó en Santiago lo vi de lejos pero sí seguía su carrera a través de la revista musical chilena que es una fuente maravillosa para la historiografía musical porque ahí está registrado toda la carrera del maestro y es una carrera maravillosa. Él pudo ser un gran instrumentista tocaba además de piano tocaba cello viola y violín pudo ser un gran director de orquesta y se sacrificó esas carreras por la enseñanza la enseñanza de la música. Su obra es tan maravillosa es tan increíble es tan increíble una vida tan generosa entregada absolutamente a la enseñanza de la música renovó por completo la enseñanza de la música en la serena y tuvo esta idea de traer niños de cualquier parte de cualquier lugar de cualquier población de cualquier barrio y hacerlos tocar no hacer lo que tradicionalmente se hacía que era enseñar primero teoría y solfeo cosa que resulta muy poco atractiva para un niño sino que empezar a tocar y luego tuvo ya la primera orquesta infantil usted sabe que la semilla de las orquestas juveniles partió de Chile eso lo reconoció muchas veces el maestro Raúl el maestro de las orquestas juveniles de Venezuela que murió hace poco lo reconoció siempre el maestro Abreu perdón que la semilla partió de Chile y fueron alumnos y colegas de Peñajén los que crearon orquestas juveniles en otros países hice ahora la semilla claro se ha extendido ahora hay mucho más orquesta juvenil en Chile y esto de querer hacer mejor al hombre a través de la música fue una idea tan hermosa al niño al joven esos jóvenes están entregados absolutamente a las ideas de la música entonces cuando yo supe en la noticia del crimen de cómo lo mataron y por supuesto que sabían perfectamente quién era porque la última frase que está en el testimonio de la persona que sobrevivió es a este lo vamos a interrogar en do de pecho o sea un término de la música por supuesto yo pensé en ese momento cómo poder contarle al mundo lo que había hecho este hombre maravilloso a los 45 años en 23 años hice una obra formidable pero después vinieron peripecias tuve que salir del país y solo a la vuelta no tenía los archivos no tenía la música no tenía nada a la vuelta trabajé en los archivos musicales de la biblioteca nacional en el archivo de la familia en la revista musical chilena que tiene una historia maravillosa archivo de la facultad de arte actualmente y pude hacer esta esta biografía que muestra la obra maravillosa y me dicen que ha sido muy difundida los jóvenes se han interesado muchísimo por la obra de este maestro ejemplar un hombre absolutamente ejemplar y que de alguna manera el fusilamiento asesinato en realidad de Jorge Peña ejemplifica tan bien la barbarie y la racionalidad de la violencia desatada por la dictadura que que estremece finalmente ver una persona que de esas características y por nada finalmente asesinado de la manera como lo fue entonces es como extremadamente representativo de la oscuridad de ese tiempo así es entonces era un deber morar una cosa yo pensé cuando supe la noticia en los años del año 73 en esos días terribles pensé cómo poder mostrar al mundo lo que era este hombre bueno solo lo pude hacer el año 90 y tanto lo quiso publicarlo y me han dicho que ha tenido una inmensa acogida porque las otras biografías han tenido también motivaciones de mostrar vidas ejemplares como quien dice he hecho la biografía de dos músicos venezolanos uno un gran músico colonial de Cayetano Carreño para muchos el más grande músico colonial y otros con Bautista Plaza un músico contemporáneo también para muchos más grandes músicos contemporáneos y también la biografía de Cavafi un poeta una biografía para mí ejemplar y la biografía de Francisco de Miranda otro hombre ejemplar humanista gran humanista aprendió griego estudió griego bueno sabía latín porque estudió filosofía y se estudiaba latina filosofía filosofía en latín con una biblioteca griega maravillosa el único hombre nacido en América fue a Grecia en la época del dominio turco cuando era muy difícil y muy peligroso y muy riesgoso no era ninguna gracia y este hombre para mí es un hombre ejemplar para toda América hispana es el precursor y héroe y mártir de toda la independencia de toda historia hispanoamérica con una deuda especial que tenemos los chilenos por haber sido el mentor de O'Higgins cómo no entonces también han sido biografías de hombres ejemplares pero el caso del maestro Peña es especial sin duda y de alguna manera vinculado con eso profesor el momento que estamos viviendo hoy día vivimos un momento político institucional es particular en nuestro país con toda la experiencia y lo que usted ha conocido de vídeo cómo lo vive con qué expectativa y cómo cree usted que esto va a ir hacia adelante la verdad es que es muy difícil fíjese formarse una idea de qué es lo que va a pasar en Chile la mayor parte de las personas están en una situación de incertidumbre estamos en una situación de incertidumbre no sólo por la pandemia que por lo visto está en una especie de rebrote hay dudas sobre cuándo habrá alguna posibilidad de librarse de esta pesadilla que es la pandemia pero además por la situación política general también tan tan especial la verdad es que uno debe pensar y tiene que pensar no puede dejar de pensar en lo que pasa en el país pero también está tan tan entregado a estas tareas que no puede participar directamente en nada no 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 tengo un juicio fíjese exacto qué va a pasar realmente el año pasado hubo el famoso estallido social que tiene dos aspectos que es la protesta absolutamente legítima pero también hubo una parte de destructiva ¿no? yo sentí mucho el incendio de tres iglesias en una había un instrumento maravilloso en la Asunción de dos teclados que se quemó absolutamente las tres iglesias son muy hermosas eran muy hermosas entonces eso duele bastante también el edificio de una universidad que era hermoso y también personas que habían afectado su negocio legítimo esa parte es terrible y se contradice en el ánimo de uno con una legítima una legítima protesta una protesta absolutamente legítima cuando las las marchas famosas universitarias en que la facultad convocaba iba la facultad entera no hubo eso y anteriormente cuando los pingüinos tampoco lo hubo fueron movimientos masivos muy hermosos muy disciplinados muy ordenados en cambio el estallido social tuvo esta 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 arista destructiva que es muy triste es una lástima mirá el incendio de tantas estaciones en el metro fue terrible pero que había una protesta que hay una un cansancio con este sistema neoliberal que fue impuesto para la dictadura y que fue continuado por la democracia en lo esencial eso es verdad ahora que camino va a tener de aquí en adelante no no me atrevo verdaderamente no sé qué opinar verdaderamente lo que sé mientras tanto hay que cumplir con el deber hay que enseñar enseñar humanismo enseñar a a ser racionales enseñar a ser tolerantes enseñar a tener criterios abiertos enseñar a no a no discutir con la violencia o con la brutalidad sino discutir con la razón con la palabra lo que uno puede hacer es como profesor profesor Miguel Ángel Castillo y Díaz le queremos agradecer la gentileza de haber compartido estos minutos con Humanidades TV y permitir este diálogo para toda nuestra comunidad un gusto y muchas gracias de nuevo yo le agradezco mucho a usted también y espero para el país días mejores como todos esperábamos muchas gracias profesor y a ustedes que nos acompañan muchas gracias por su paciencia y ya nos vamos a encontrar en cualquier momento en Humanidades TV ¡Gracias!